Alejandro Altave, imitador. Bueno, yo he roto petinato. Se ha comprobado que el coronavirus es mujer. Porque no te deja tener sexo, no deja que te reúnas con amigos, y encima de todo te aísla. Bueno, el otro día vi salir a un señor sin barbijo a pasear a su perro. El que tenía barbijo era el perro. Estamos todos locos.